¿Qué tal? No sé si me escucháis bien. Si me escucháis bien, por fi, quien pueda, que me ponga un mensajito a través del chat. Gracias, Leticia. Y así ya sé, además de que me oís, pues que sabemos dónde anda el chat. Vale. Os digo esto, bueno, primero daros la bienvenida a este segundo día de la Semana de Puertas Abiertas. Entiendo que si no todos, la mayoría, habréis participado probablemente en alguno más de los webinars o de las entrevistas y conversaciones que hemos ido teniendo por las mañanas. Así que entiendo también que sabemos cómo funciona. En cualquier caso, sí compartiros, que todos me vais a poder ver y escuchar, además de ir viendo los contenidos que voy a ir compartiendo con vosotros, y que para interactuar entre todos, pues tenéis a vuestra disposición el chat que podéis mantener abierto y así nos vamos enriqueciendo de las cosas que vayáis compartiendo. Si os comento que en el chat tenemos dos opciones. Hay una opción que es compartir con los panelistas. En ese caso, solo os leemos las personas del equipo de Crearte, que estamos aquí respaldando, ya sea compartiendo, ya sea ayudando a que la organización esté bien. Entonces, mi idea o la invitación que os hago es que compartáis a todos los panelistas y todos los participantes, porque de esa manera, entre todos, podemos ver y podéis regalar vuestros comentarios, respuestas y reflexiones al resto de participantes que estamos por aquí. Así que cuando vayáis a compartir algo, salvo que queráis que sea privado o confidencial, la invitación, como os digo, a todos, panelistas y participantes. Ok, gracias Ana por decirme ok. Además de eso, compartiros, bueno, vamos dando fin hoy a este día, ¿verdad?, de la Semana de Puertas Abiertas con este taller Descubre la Inteligencia Emocional. Y tenemos un hashtag, que es el hashtag de la semana, que lo podéis ver ahí en la pantalla, hashtag Crearte Spa, semana Puertas Abiertas 2020, por si queréis compartir en redes cualquier cosa o vuestras reflexiones o cosas que vayáis aprendiendo, cualquier cosita. Si añadís este hashtag, así lo tenemos todo junto y reunido. Os doy la bienvenida nuevamente, que sé que hay personas que se están incorporando ahora un poquitín más tarde y, bueno, vamos a ir dando comienzo. Además de poder interactuar a través del chat, algunos ya lo conoceréis también porque habéis estado en más webinars, vamos a tener la posibilidad de participar a través de sondeos y votaciones. Entonces, para chequear también que esto nos funciona, voy a ir con una primera votación. Esa primera votación tiene que ver con cuál es nuestra relación con la inteligencia emocional o qué es lo que estoy esperando, de alguna manera, de este webinar. Entonces voy a iniciar votación y veréis que os aparece una pantallita, una ventanita emergente y que las opciones que tenéis son Quiero profundizar en la inteligencia emocional para mi desarrollo personal. O sea, es algo que hago para mí. Quiero profundizar en esto, con lo que vayamos a compartir juntos esta tarde o esta mañana, que he visto que hay quien está en Ecuador y en más sitios de Latinoamérica, por mi desarrollo profesional. Quiero profundizar para ambas cosas, personal y profesional. También me podéis decir, y podéis elegir varias, ¿eh? No tenéis que elegir solo una opción, podéis votar a varias. Si sois coaches o estudiantes de coaching, que puede ser entonces este caso una muy buena herramienta para ampliar vuestros conocimientos como coaches o si es vuestra primera vez en crearte, también hay quien nos puede decir, venga, pues es mi primera vez en crearte, ¿no? Así que venga, le doy aquí un poquitín de espacio a que votéis. Veo que se siguen moviendo las barritas, espero un poquitín para que todos podamos pulsar las opciones que tengan que ver conmigo, contigo, con cada uno y cada una de las que estamos aquí. Y como esto ya se ha parado, finalizamos votación. Venga, pues voy a compartir resultados y así veo que aquí la mayoría queréis de todo, ¿verdad? Porque queréis profundizar en ambas cosas, esto está muy bien. Ya sabemos que siempre pedir está muy bien y tener una intención clara también, personal y profesional. Que además hay un grupo importante, que ya sois coaches o estudiantes de coaching, también hay un grupo importante para los que es la primera vez en crearte, bienvenidos a este espacio. Y bueno, luego hay algunas personas que os ceñís más a la parte personal o profesional. Está perfecto, sea como sea, vamos a poner rumbo en este pequeño viaje o esta pequeña excursión que tenemos hasta las ocho y media, ¿vale? En este caso, estos webinars de última hora de la tarde hora de España son de dos horitas de duración. Así que compartimos hasta esa hora. Para empezar, voy a compartiros una historia. Y esta historia tiene que ver con un grupo de demonios que se reunieron hace muchos, muchos años, al principio de los tiempos. De hecho, estos demonios hicieron una reunión, pues como los equipos directivos de las grandes empresas, ¿no? Solo que en este caso la reunión era para ver qué le podían quitar a los seres humanos que les fastidiasen, ¿no? Qué es lo que podían hacer para perjudicarnos a las personas. Y se les ocurrió esconder la felicidad. De modo que empezaron a generar un brainstorming, un debate sobre dónde podían esconder la felicidad que a los seres humanos les fuese imposible encontrar. En este brainstorming, pues hubo un diablo que dijo, pues la podemos llevar a un planeta lejano. Pero hubo otros demonios que dijeron, pues no lo vemos muy factible porque realmente los seres humanos son inteligentes y en cualquier momento construyen una nave espacial que llegue hasta ese planeta y encuentran la felicidad. A otros se les ocurrió decir que quizá en el fondo de los océanos, en la fosa bisal más profunda. Y hubo quien dijo, pues es que además de inteligentes, los seres humanos son curiosos. Y vete tú a saber si esa curiosidad no les lleva a desarrollar alguna estrategia para poder bucear hasta allí abajo y encontrar la felicidad. Otro decía, pues no sé, en la montaña más alta. Y claro, sonaban voces en relación a que las personas también somos fuertes y que podríamos conseguir escalar hasta esa montaña y encontrarla. Así fue, bueno, pues fueron aportando diferentes ideas. Y había un demonio que escuchaba mucho, como hacemos los coaches, ¿verdad? Que escuchaba atento, observaba lo que iba pasando, hacía silencio y no participaba. Y hubo un momento cuando ya se agotaron las ideas, que pidió la palabra. Y lo que se le ocurrió era que realmente los seres humanos íbamos a pasar tanto tiempo tratando de buscar la felicidad fuera de nosotros, que había un lugar claro en el cual esconderla. Y ese lugar era en el corazón de cada persona. Puesto que en ese empeño, en buscar fuera, difícilmente íbamos a pararnos y a tomarnos el tiempo para mirar dentro de nosotros. Y por eso, desde el inicio de los tiempos, la felicidad reside en nuestro interior. Teniendo esto en cuenta, compañeros y compañeras, pues ¿cuál es el mejor viaje que los seres humanos podemos hacer? Pues el mejor viaje es ese que conecta nuestra cabeza y nuestro corazón. El mejor viaje es la distancia que media entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Y ese viaje es el que vamos a empezar a hacer en estas dos horas, porque este viaje es realmente el gran viaje de nuestra vida. Es esa vuelta a casa o esa vuelta a reconectar con nuestro hogar, que no deja de ser con nosotros mismos, con tu corazón, con el de cada una de las personas que estamos aquí juntas. Teniendo esto en cuenta, vamos a prepararnos, ¿no? Cualquier viaje que se precie, aunque sea una pequeña excursión de dos horas, requiere de preparar una pequeña mochila, una bolsa de viaje, ¿no? Por lo menos metemos agua, metemos, pues no sé, lo que quieras meter, crema solar si estamos en verano, o unos frutos secos para el camino, ¿no? Lo que tú quieras. En este primer, en esta pequeñita excursión, te voy a hacer unas preguntas. Y esas preguntas, si quieres, nos puedes compartir tus respuestas a través del chat. Recuerda compartirlas a todo el mundo, panelistas y participantes. O si tú lo prefieres, puedes tomar nota en tu cuaderno, en un folio. Lo que sí es importante para sacar el mayor partido de la excursión, del viaje, es que tengas un boli y un papel, de manera que lo que vayamos haciendo lo puedas llevar a cabo, lo puedas llevar a la práctica. ¿Cuáles son estas primeras preguntitas que te voy a hacer? ¿Cuáles son los imprescindibles de este viaje? Pues verás, la primera pregunta tiene que ver con cuáles son las principales cualidades que consideras que tienes. Si pudiésemos decir, sé que tienes muchas, pero bueno, vamos a sacar dos o tres. Dos o tres cosas que sientes que son cualidades tuyas y que te apoyan en el viaje de la vida. Como te digo, si quieres, las anotas en un papel. Si quieres, incluso nos las compartes a través del chat. Fenomenal. Cristina nos va diciendo, ¿verdad? Alegre, organizada, curiosa. Pues quien quiera, vamos creando ahí un mosaico de esas cualidades y quien quiera, se las anota en su papel. Segunda pregunta, extrovertida, nos dice Ana María. Vamos dejándolas por ahí. Voy con la segunda. Equipo, ¿cuáles son mis principales áreas de mejora en este viaje que es la vida, verdad? Ahí seguro que tenéis muchas menos que fortalezas. Pero bueno, vamos a quedarnos también con una, dos, una, dos cositas que yo sienta que son esas cosas que si afianzo, si me detengo en ellas, si mejoro un poco, pues me iría un poco mejor o tendría mayor bienestar, me sentiría más feliz y más contenta o contento conmigo. Úrsula nos dice, ¿verdad? Que en cuanto a cualidades positivas, inteligente, servicial, responsable, alegre, buena, escucha interna. Claro, aquí Carlos nos dice escucha interna y paciencia. Ahí estoy entendiendo, Carlos, que estas son las áreas de mejora, ¿no? Por el tiempo en el que las has sacado. Pero si no es así, me corriges con toda tranquilidad. Correcto, vale. Pues anotamos esas áreas de mejora. Y ahora vamos un poquito. Aquí va saliendo también inseguridad algunas veces, desorganización. Mucho pronto, dice Ana, ¿no? Creo que tiene que ver con esa impaciencia, ¿no? Querer mucho y quererlo ya. Mejorar en asertividad. Las personas somos más o menos todas, ya sabéis, como cortadas por el mismo patrón. Así que bueno, aunque hay tantas cualidades y tantas áreas de mejora como personas, habitamos este planeta, compartimos muchas de estas cosas. Tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta tanto. Más cositas. Pregunta, ¿qué emoción o emociones, puedes anotar una o dos, te gustaría habitar más en tu día a día? ¿Te gustaría tener más presentes, vivirlas más? ¿Cuál es esa emoción o esas emociones que si pudieses elegir, querrías tener más presentes en tu vida? Y la siguiente, que tiene mucho que ver con esta, ¿cuál es, por contra, pues desearías habitar menos? No te digo quitártelas, porque al final todas las emociones no sirven para algo, pero bueno, sí que sentir que no nos controlan, ¿no? Que no nos dominan, que tenemos el control en relación a esto. Hay quien nos dice, gracias Cris, habitar más, por ejemplo, el amor, la alegría, nos dice Nelson o la Nelson, que también andabas ayer por ahí, si no me equivoco. Habitar menos, nos dice Cristina, el enfado, más la felicidad, la fortaleza, la fuerza, la vitalidad. Qué bueno. Bueno, pues vamos ahí. No veo que las que no queremos tienen más que ver con el enfado, la ira, la cólera, el miedo, muy apropiado, ¿verdad? Son las que en nuestro día a día a veces más nos sacan de ese bienestar genuino, de esa felicidad, de esa serenidad. Y las que queremos más, pues tienen más que ver con la alegría, con la felicidad, con la tranquilidad, con la fuerza, la confianza, etc. Bueno, pues tenemos eso ahí, es como nuestro rumbo y vamos a ver al final de este pequeñito viaje, que espero podamos también hacer un poquito un compartir entre todos de qué me llevo, pues qué vamos descubriendo en relación a todo esto que estamos echando a esa bolsa de viaje. Teniendo esto en cuenta, pues bueno, voy a compartiros qué es la inteligencia emocional, ya que este taller se titula o lleva por nombre, ¿no? Descubre la inteligencia emocional, ¿cómo la podemos definir? Definimos inteligencia emocional como una habilidad y al ser una habilidad, date cuenta ya de algo, lo primero, positivo. Las habilidades se pueden desarrollar. Una habilidad no es algo con lo que nazco. Todos nacemos con diferentes tendencias de personalidad. Hay personas que somos más emocionales, otras más viscerales, otras más instintivas. De hecho, Almudena os hablará de todo esto el viernes en el taller sobre Enneagrama, que haremos también a las seis y media de la tarde, para que vayamos descubriendo cuáles son nuestras tendencias de personalidad, qué neáticos hay, con cuáles me puedo relacionar. Y estas son cosas en parte innatas, en parte aprendidas. Sin embargo, cuando hablamos de una habilidad, es algo, es un comportamiento hábil y por lo tanto se desarrolla a lo largo de toda la vida. Así que así como la inteligencia cognitiva se consideraba la mental, la racional, se consideraba que era la que teníamos y punto, ahora esto ya también está en entredicho con las neurociencias, la neuroplasticidad, etcétera, pero bueno, puede tener más que ver con algo que traemos de serie, la inteligencia emocional es una habilidad. ¿De qué es una habilidad? Pues es una habilidad de identificar qué siento, ponerle nombre a eso que siento, saber qué es lo que siento, no tomar conciencia de mis emociones y regularlas, poder gestionarlas. ¿Para qué? Para distinguir esas que me ayudan, esas que me potencian en mi día a día, para conseguir lo que desee conseguir, ya sea una meta, ya sea sentirme bien, feliz, etcétera, y aquellas que nos lo ponen más difícil. Por lo tanto, es esa habilidad de ser consciente de qué siento y de poderlo gestionar, poderlo regular para distinguir lo que me ayuda y lo que no y obviamente potenciar lo que me ayuda y trabajar eso que me está limitando, que está siendo un obstáculo o una dificultad. Además, ¿qué más? Pues usar esta habilidad para dirigir nuestros pensamientos y nuestras acciones del modo más efectivo posible. Y al decir esto, fijaos que estoy compartiendo una idea importante y es que la inteligencia emocional no solo tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las emociones, con los pensamientos y con los comportamientos o acciones, porque en los seres humanos todo esto está totalmente interrelacionado y lo que pienso condiciona lo que siento, condiciona lo que hago, condiciona o retroalimenta lo que pienso, por tanto, otra vez lo que siento, otra vez lo que hago y vivimos en círculos viciosos en los que nuestras emociones afianzan nuestras creencias, dan lugar a nuestros comportamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando aprendes inteligencia emocional no estás solo aprendiendo a gobernar o regular tus emociones, sino que estás aprendiendo a ser mucho más hábil en la gestión de pensamientos, emociones y comportamientos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta desde el principio. Es cierto que la inteligencia emocional como constructo es algo muy moderno. De hecho, la inteligencia emocional se empieza a hablar de ella en los años 90. Por lo tanto, es casi, casi como de antes de ayer, si nos vamos a la historia de la humanidad. La psicología, antes de esto, se había ocupado totalmente de la inteligencia cognitiva, del IQ, y es eso lo que se medía a través de test. De hecho, probablemente, a todos o a la mayoría de los que estamos aquí alguna vez en el cole cuando éramos pequeños nos hicieron algún test de inteligencia. De estos que lo que trataban de valorar es nuestra inteligencia lógico-matemática, lingüística, espacial, etcétera, etcétera. No creo que a ninguno nos hiciesen un test de inteligencia emocional. A mí no. Si a alguien se lo hicieron de pequeño, que nos lo compartan. Ahora sí es verdad que en educación se van metiendo, gracias a Dios, pues con todas estas evoluciones, desarrollos y aprendizajes, más cositas relacionadas con las competencias emocionales. Tanto con la parte intrapersonal, que tiene que ver con cómo me relaciono conmigo misma, contigo mismo, como con la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con esa inteligencia emocional en relación a los demás. Cosas como algunas que habéis compartido aquí, como la empatía, como la asertividad, como las habilidades sociales, de negociación, de comunicación, etcétera. Todo esto tiene que ver con inteligencia emocional. En los años 90 se empieza a hablar de esto en Estados Unidos, en el año 95 Daniel Goleman publica un libro que igual habéis oído hablar de él, titulado Inteligencia emocional, y se empieza a popularizar este concepto o este término. Se empieza a llevar al mundo de la empresa, al mundo de la educación y eso hace que, a fecha de hoy, podamos estar hablando de desarrollar esas habilidades emocionales. Teniendo esto en cuenta, avanzamos un poquito más y decimos, bueno, ¿qué es lo que nos sucede entonces a los seres humanos? Ya sabemos que, claro, nos sucede que los demonios escondieron la felicidad dentro de nosotros. Ahora, más allá de eso, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué nos cuesta conectar con esa felicidad, con ese bienestar subjetivo, tomar la vida con alegría? Pues dámonos cuenta de que estamos diseñados biológicamente para una serie de cosas y que habitamos diferentes sistemas en crear que les llamamos de regulación emocional. Te voy a presentar estos sistemas y luego tú nos cuentas, vamos a hacer un pequeñito sondeo, ¿cuál crees que habitas más? A medida que me oigas, vas tomando conciencia de cuál de estos creo yo que está más presente en mi diario. Tenemos el sistema que llamamos sistema rojo o sistema de amenaza. Este sistema, piensa que todos, que estos dos sistemas que te voy a presentar, luego hay un tercero, que el tercero, como siempre, es la buena noticia, ¿vale? Pero hay dos que también son positivos porque están ahí para ayudarnos en cosas, obviamente. Ahora, que habitualmente son inconscientes, son inconscientes en el sentido de que trabajan muy, muy rápido, son automáticos, ¿no? Entonces, surgen a raíz de estímulos habitualmente externos, a veces también internos, todo está relacionado. Este sistema de amenaza surge o lo habitamos más cuando nuestra atención está en buscar seguridad y protección. Por lo tanto, cuando pasamos la vida tratando de sentirnos seguros y protegidos, nuestro sistema de amenaza o nuestro sistema rojo está activo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esto pasa, habitamos el mundo, pasamos la vida poniendo atención en todo lo que puede ser peligroso, en todo lo que puede salir mal, en todo lo que puede ponernos en riesgo, en todos los posibles fracasos, errores que podemos cometer en nuestro día a día. De manera que es como si tuviésemos las luces de emergencia siempre encendidas y tuviésemos un radar de alguna manera que cualquier cosa que puede ir mal, que puede tal, pues ahí es donde llevamos nuestra atención. Repito que esto es inconsciente, no es que uno se levante por la mañana de la cama, ¿no? Y diga, voy a fijarme en todo lo peligroso. Pero si es cierto, pues que hay personas que habitamos más desde este lugar sin querer, sin darnos cuenta, de hecho, nos gustaría muchas veces quitarnos esto, ¿no? Pero está ahí. Cuando habitamos desde aquí, habitualmente hay dos tipos de respuesta predominantes. está la respuesta de lucha, de ataque y está la respuesta de huida, de escondernos, de salir corriendo. ¿De qué depende? Pues va a depender de que inconscientemente tu cerebro decida si tienes recursos para hacer frente a esa amenaza aparente, digo aparente porque en la mayor parte de los casos esas amenazas no son reales, no es que un león venga a comerte, ¿no? Igual es que quieres pedir un aumento de sueldo a tu jefe, igual es que quieres lanzarte en un proyecto profesional y te da miedo, igual es que tienes que hablar en público y se te encoge el estómago porque piensas que vas a hacer el ridículo, o sea, son cosas cotidianas del día a día que la vida no nos va en ello. Sin embargo, nuestro cerebro actúa como si la vida no fuese en ello. ¿Qué pasa? Que si tu cerebro piensa a su rollo, ¿no? Que tienes recursos suficientes para hacer frente a esa amenaza, su respuesta es más de ataque, es más de ir adelante. Si tu cerebro o tu sistema inconsciente piensa que no tienes recursos, tu respuesta interna es más de huida, de esconderte. Piensa que el ataque tiene más que ver con la ira y la huida tiene más que ver con el miedo. Por lo tanto, si habitas mucho entre el enfado y el miedo, puede ser que el sistema predominante que se activa en ti sea el sistema rojo, sea el sistema de amenaza. Y ya sea porque vas por la vida queriendo hacer frente a la situación, sacando una fuerza extraordinaria para poder hacer frente porque las cosas pueden ir mal e incluso puedes ir desde ahí con cierta ira, con cierta rabia o ya sea porque pienses que no tienes recursos y vas con desconfianza, con temor, con miedo, puede que te sitúes en ocasiones ahí. Además, bueno, este sistema piensa que lo que le sucede es que cuando habitamos aquí nuestro cerebro pasa la vida generando cortisol, generando adrenalina para hacer frente a esos posibles peligros y claro, tu tensión arterial está alta, tus músculos están mucho más tensos de lo que sería necesario con lo cual generas contracturas musculares, etcétera, 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 de cosas que no voy a nombrar pero que hay muchas incluso, pues bueno, más peligrosas que estas que acabo de decir. Además de este sistema rojo tenemos el sistema azul. El sistema azul le llamamos impulso de logro y puede haber quien diga oye, pues mira, este mola más, mejor al logro que a la amenaza pero no te engañes que como todo en la vida tiene su trampa, tiene su trampa. Aquí estamos orientados en lugar de a lo que puede ir mal a conseguir, conseguir, conseguir cosas, a obtener resultados, a ganar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tienes esto muy activado te conviertes en un conseguidor de logros. Realmente generas muy poca resistencia a la frustración, te haces muy competitivo, ya sea con los demás, ya sea contigo mismo, no tiene tanto que ver con quién, pero nunca es suficiente. Siempre hay algo más que podemos o que queremos conseguir y de hecho no nos permitimos esos momentos de disfrute, de serenidad, de placer porque consigo una cosa y ya quiero la siguiente y ya quiero la otra y ya quiero la otra y empezamos a generar mucha dopamina y hacernos adictos al logro. Por lo tanto, este sistema tiene mucho que ver con la ganancia. ¿Qué ocurre? Que cuando no obtengo la ganancia y estoy en la pérdida me voy abajo. Por lo tanto, si el otro sistema tenía más que ver con el enfado, con la ira y con el miedo, este tiene más que ver con la alegría y con la tristeza. Sin embargo, es una alegría que no es un bienestar genuino, no es una verdadera alegría interna que surge del corazón. Es una alegría hedónica o una felicidad hedónica que está basada en conseguir cosas externas. No tanto esa felicidad eudaimónica que está conectada con el tener un propósito, el sentirnos bien con nosotros mismos, el aportar valor al mundo y ser quien soy y no necesitar más. Dicho esto, voy a sacar un pequeñito sondeo que hay por aquí también para preguntaros en qué sistema de regulación emocional sentís que habitáis más. Y aquí vais a ver que salen tres, ¿vale? Ahora, no votéis por el tercero, es de ese os hablo ahora. Vamos a votar si siento que entre estos dos que he explicado habito un poco más. El rojo, el de amenaza, más como que sea mi tendencia natural. O sea, obviamente luego cuando te haces consciente, habites el que habites, sales de él y puedes trabajarlo y puedes conseguirlo. Obviamente para eso trabajamos, ¿no? La gestión emocional. Sin embargo, ¿cuál es el que crees? Qué bueno, pues que de manera natural si no hicieses nada, si no hubiese crecimiento personal, se activaría un poquito más en ti o estás un poco ahí más. Venga, vamos a darle a ello que veo que vais por ahí votando. Ok, veo que ya vamos parando, pues finalizo votación, comparto resultados y bueno, pues hay una mayoría interesante, hay una mayoría interesante que os reconocéis, sois conscientes de ese habitar más en ese sistema rojo de vez en cuando. Perfecto. Todo es autoconocimiento. Esté donde esté, yo siempre digo está bien porque es mi punto de partida para a partir de ahí poder ir mejorando, poder ir haciéndome consciente de cosas y desarrollando nuevas estrategias más hábiles, más saludables. Dejo de compartir y os presento el sistema verde. Venga, vamos con él. ¿Cuál es el sistema verde? El sistema verde tiene que ver o lo llamamos el sistema de calma, y es la buena noticia porque es ese sistema que nos conecta con el equilibrio y con la plenitud. Vamos a decir que nos conecta con la serenidad, con el bienestar genuino, con esa felicidad o esa alegría que no es hedónica como te compartía en el sistema azul sino que es eudaimónica, que tiene que ver con que realmente estás bien sin necesitar nada, con que estás bien por ser quien eres, teniendo lo que tienes, que tiene que ver con esa parte mucho más interna, y que no se ve tan influido como los otros sistemas por los estímulos externos, que puede pasar a tu alrededor lo que sea, que te sientes bien porque te sientes bien contigo mismo, contigo misma, con tus propios pensamientos, emociones, acciones. Y esta es nuestra meta, este es nuestro objetivo, ¿no? de alguna manera podríamos decir que toda la formación que hemos desarrollado en Crearte de desarrollo emocional, de inteligencia emocional, tiene que ver con conectar con el sistema verde, con pasar el mayor tiempo de nuestra vida de manera consciente en el sistema verde y con darnos cuenta de cuándo nos vamos al rojo y cuándo nos vamos al azul, porque no nos engañemos, no es posible no habitar de vez en cuando en el rojo, no habitar de vez en cuando en el azul, somos seres humanos, tenemos que vivir, ganar un dinero, pagar una serie de cosas, protegernos nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos y hay veces que vamos a estar ahí. Cuanto más consciente sea de cuándo me voy ahí, más rápido puedo conectar con ese sistema verde de calma, de serenidad, de plenitud y salir de ese otro lugar. Piensa que los sistemas azul y rojo, que hay alguna compañera por ahí que me dice en los últimos seis meses entre el rojo y el azul, tú y todos, probablemente Nelson, compañero. Sin embargo, pues os decía, cuando estoy entre esos dos sistemas y tomo conciencia de esos sistemas, ¿qué son? Pues realmente son mecanismos de defensa de nuestro ego, son mecanismos o patrones que genera nuestro ego para poder vivir en este mundo, para poder vivir en este planeta. ¿Qué es lo que sucede? Que el objetivo no es acabar con eso, el objetivo es abrazar eso, el objetivo es aceptar que hay momentos en los que me voy al rojo, que hay momentos en los que me voy al azul, en lugar de pelearme con ello, aceptarlo, abrazarlo, porque desde ese lugar puedo poner mi energía al servicio de activar el de calma, en lugar de tener mi energía al servicio de pelearme con no sentir lo que estoy sintiendo. Porque claro, hay veces que uno se enfada, que uno tiene miedo, que uno se frustra, que a uno le da rabia, todo esto son emociones humanas, ¿no? Somos seres humanos. Sin embargo, ¿qué tiene más sentido? Pelearme con estar enfadado y generar más rabia y rechazo porque estoy peleada con eso que es lo que me está pasando, o reconocer, ok, esto me está pasando, acepto que me está pasando, lo miro con un poquito de distancia, respiro cuatro veces, por deciros alguna cosita sencilla, tal, y observo esto que me está pasando, de qué me habla, qué tiene que ver conmigo, qué me está pidiendo que haga, qué podría hacer distinto. Sin embargo, si me peleo con lo que siento y mi energía está en discutir con la realidad, no tengo capacidad ni siquiera para escuchar lo que me pasa, para preguntarme a qué se debe, qué podría hacer distinto, para hacer un espacio que me permita alguna herramienta que he aprendido poderla utilizar. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Pues vamos a empezar para conectar con ese sistema de calma a desarrollar nuestro observador interno, a ser más conscientes, a mirarnos desde un lugar más amable para hacernos responsables de lo que sentimos, porque es nuestro, si tú te enfadas, el enfado es tuyo, no es de tu primo, de tu pareja, de tu hijo, nadie nos enfada. Nosotros nos enfadamos con relación a cosas que pasan fuera, ¿no? Yo cuando le digo a mis hijos me estás enfadando, enseguida me escucho y digo, no, ellos no me están enfadando, yo me estoy enfadando con el comportamiento que ellos tienen. Ahora, si no soy consciente de esto o cambian ellos o yo no puedo dejar de enfadarme. Por lo tanto, hagámonos responsables de eso que sentimos, identifiquémoslo, sostengámoslo para entender qué es lo que me está pasando con esto, qué necesito hacer distinto y con ese aprendizaje podré tomar la vida con alegría, podré vivir más desde ese sistema de calma. ¿Cómo hacemos esto en Crearte? Pues esto lo hacemos con una metodología exclusiva que hemos desarrollado y que venimos ya implementando en los últimos ya no sé si cuatro o cinco años a través de nuestra formación en Inteligencia Emocional en Despertar de la Conciencia. Y esto tiene una serie de etapas que te voy a compartir ahora, te las voy a comentar y luego vamos a ir profundizando un poquitín en el tiempo que tenemos en cada una de ellas. La primera de estas etapas es cómo establecer los cimientos, esos fundamentos de la inteligencia emocional que vamos a necesitar para entender diferentes conceptos, saber qué es lo que nos está pasando, una serie de conocimientos y herramientas generales que son la base sobre la cual podemos ir construyendo lo demás. La segunda etapa tiene que ver con ese desarrollar el observador que te decía, ese ser consciente de mí misma, de mí mismo. La tercera etapa tiene que ver con hacerme responsable de mi camino, de mi vida, de lo que siento, de lo que me pasa, de todos esos contenidos internos, de tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, porque eres tú la única persona que lo puedes cambiar. Esto o lo cambies tú o no lo acaba cambiar nadie. La cuarta etapa tiene que ver con identificar las emociones tanto propias como ajenas. Eso que te compartía de inteligencia intra e interpersonal. La quinta tiene que ver con sostener eso que siento una vez que lo he identificado. Digo, vale, estoy enfadada. Bueno, pues no me voy a dejar llevar por ello. Voy a observarlo, el enfado, voy a ver qué me pasa con esto, en qué parte de mi cuerpo está, qué pensamientos me trae, qué siento que estoy necesitando, qué me está pidiendo, porque con toda esa información la voy a poder regular, la voy a poder gestionar para dejarla ir, para soltarla, no para dejarme llevar por ella, sino para que se vaya y salga de mí. Y la sexta etapa, que es nuestra meta, del camino, es tomar la vida con alegría. Por tanto, vamos a ir recorriendo un poquito estas etapas. Primera etapa, fundamentos de la inteligencia emocional. Vamos a poder ver en este ratito solo dos nociones básicas, dos nociones básicas que tienen que ver con qué son las emociones. Esto es lo primero, qué es una emoción. Hay muchos conceptos o muchas palabras que se confunden, ¿no? Y que en la formación, en la especialización en inteligencia emocional ahondamos mucho en la distinción entre emociones, sentimientos, estados de ánimo, carácter, personalidad, hay muchas cosas ahí, ¿no? Que se entremezclan. Sin embargo, ¿qué es una emoción? Fijaos que emoción etimológicamente viene del latín e motere y tiene que ver con movimiento hacia algo. La emoción es lo que me hace, lo que me impulsa a moverme bien para acercarme a aquello que me agrada o bien para alejarme de aquello que me desagrada. De manera que la emoción podríamos decir que es energía para vivir, es esa energía que me impulsa a ir hacia aquellas cosas que siento que son beneficiosas para mí y alejarme de aquellas otras que siento que son difíciles o perjudiciales para mí. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues nos dice que una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa que va acompañada de cierta conmoción somática. Otra definición es un estado complejo del organismo que se caracteriza por una excitación o perturbación fisiológica y que predispone a una respuesta. ¿Qué comparten estas definiciones? Las emociones se generan en el cuerpo. Habla de soma, somático, habla de fisiológico, al igual que los pensamientos tienen que ver con la mente, las emociones tienen que ver con el cuerpo y las emociones no es algo del corazón, eso tiene que ver con los poetas, los románticos, las emociones no van del corazón, las emociones van del todo el cuerpo, de hecho, las emociones las sientes en el cuerpo. Cuando estás enfadado estoy segura, enfadada que hay una energía que sientes en tu cuerpo. Cuando tienes miedo estoy segura de que hay ciertas alteraciones fisiológicas que percibes en tu cuerpo que pueden tener que ver con cierta parálisis, con cierto bloqueo, con un encogimiento del estómago, con una palidez en el rostro, con sentir frío, sentir calor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las emociones son en el cuerpo. Son esas perturbaciones, esas alteraciones fisiológicas que se generan en tu cuerpo y que te invitan a dar una respuesta. Una respuesta que tiene que ver con esto que hablábamos, acercarte o alejarte de los estímulos que la vida nos va poniendo por delante. Por lo tanto, son energía. Hay muchas categorizaciones de emociones, podemos clasificar las emociones de muchas maneras. Voy a compartir las más relevantes para que veamos un poquito cuáles son fundamentalmente las seis emociones básicas, aunque veréis que hay algunas más dependiendo de diferentes autores. Uno de los autores más conocidos, psicólogo de gestión emocional, de inteligencia emocional es Paul Ekman. Y Paul Ekman nos habla de seis emociones básicas, nos habla de la ira, barranfado, es lo mismo, del miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. La ira, el miedo, la tristeza y la alegría, todas las categorizaciones emocionales que vayamos a encontrar comparten que son las cuatro emociones principales. De hecho, si lo recuerdas, cuando te hablaba del sistema de amenaza o sistema rojo, te hablaba de que habitualmente es un sistema que nos conecta con el miedo o con el enfado, con la ira, en base a ese doble respuesta de huida o de ataque, mientras que el sistema azul, el sistema de logro, nos conectaba más con la alegría o con la tristeza en base a si gano, alegría, si consigo, si logro, alegría, si pierdo, si no logro, si no consigo, tristeza. Por lo tanto, son las cuatro emociones básicas. Luego, Olegman, como te decía, añade estas dos como básicas y hay otros autores que añaden otras. Daniel Goleman, pues, habla como emociones del amor, el odio, la vergüenza y el orgullo. Carol Izar habla de el amor, el odio, la vergüenza y el orgullo. Se suma a Olegman y añade también a Paul Ekman, el asco y la sorpresa. Y Susana Bloch, he querido traer dos hombres y dos mujeres que hay expertos en inteligencia emocional en los dos géneros. Susana Bloch nos habla de, además, de la ira, el miedo, la tristeza y la alegría, de la ternura y del erotismo. De hecho, a mí me gusta el modelo de Susana Bloch porque es en el que hay más emociones que podríamos considerar agradables. De hecho, si os dais cuenta, en los demás, casi, casi, que agradable, agradable, la alegría y el amor donde está el amor, en los modelos que está el amor. La sorpresa, podríamos decir que es neutra porque me puedo sorprender, pero luego, aquello que me sorprende puede ser agradable o desagradable. Mientras que en el de Susana Bloch, pues bueno, también tenemos la ternura que tiene que ver con el cuidado, tanto el cuidado a los demás como con el autocuidado y el erotismo que tiene que ver también con esa capacidad de influir, con esa capacidad de vender, de persuadir, etcétera, etcétera. No todos utilizamos el erotismo, no hablo desde un punto de vista sexual, sino en nuestro día a día, desde que nos levantamos por la mañana y sonreímos a alguien, ponemos buena cara, nos vestimos bien, etcétera, etcétera, porque de alguna manera nos gusta persuadir, ser queridos, ser aceptados, y esto tiene también mucho que ver con esta emoción. Por lo tanto, estas son las básicas y ahora te voy a lanzar una pregunta, vamos a ir a los sondeos, a ver si soy capaz yo ahora de que salgan los sondeos, voy a ello, y la pregunta es, ¿sientes que hay emociones positivas y negativas? ¿Crees que hay emociones positivas y emociones negativas? Vos darías la primera opción. ¿Crees que las emociones son información o crees que todas las emociones son positivas? Puedes votar más de una, no votes las tres, sería mucho, ¿no? Esa hay que mojarse un poco, pero bueno, puedes elegir una o dos si quieres. Venga, vamos a ver qué votamos. Seguimos votando, como dice María, también está el modelo de Plutnik, como os decía, hay muchos más. He elegido aquí estos cuatro que son de los más representativos, aunque también tenemos a Caruso, bueno, tenemos muchos otros y de hecho también tenemos modelos muy buenos de expertos que hay en España, digo, por tirar alguna piedra en favor del país en el que yo estoy ahora, ¿no? Y en el que nací, que bueno, pues está Estremera, está Pablo de Rocal, hay personas tanto en Andalucía, en Cataluña, estudiosos de la inteligencia emocional y las emociones que también nos traen sus modelos. Rafael Vizquerra en Barcelona, etcétera. No obstante, pues bueno, una pequeñita muestra, muchas gracias María, por recordarnos también, también esto. Venga, voy a finalizar votación que veo que ya habéis parado, comparto resultados y qué interesante, ¿verdad? La mayoría consideramos que todas las emociones son información, enhorabuena, correcto, todas las emociones nos traen información y luego aquí hay quien dice que todas son positivas y hay quien dice que las hay positivas y negativas. Vale, pues voy a romper una lanza en favor de aquellos que decís, obviamente, que son información totalmente correcto y de aquellos que decís que todas son positivas. ¿Por qué? Pues porque si todas son información, obviamente, esa información la necesito y por lo tanto es positivo que la tenga para poder habitar, pues voy a decir, de una manera más sabia en el día a día. ¿Qué es lo que sucede? Y dejo de compartir esto. Que obviamente hay emociones que me gustan más y hay emociones que me gustan menos. Hay emociones que me resulta agradable habitar la alegría, la ternura, el amor, si lo consideramos una emoción, que de esto habría mucho que hablar y de hecho en nuestra especialización hablamos de esto, ¿no? Hay emociones que me resultan agradables y seguro que cuando al inicio yo te pregunté ¿qué emociones quieres habitar más? Pues hombre, pondrías cosas de estas, ¿no? Alegría, serenidad, calma, de hecho fuimos leyendo alguna. No creo que nadie pusiese que quiere evitar más el miedo, la ira, la rabia y la frustración porque esto pues no es lo que deseamos los seres humanos. Y hay otras emociones como estas últimas que son desagradables pero no son negativas en absoluto. Algo negativo sería algo que necesitásemos desterrar. Sin embargo, amigas y amigos, como nos quitemos el miedo morimos mañana. Como nos quitemos pues la ira pues seremos incapaces de poner límites, seremos incapaces de luchar por aquello que queremos conseguir porque no digo la ira mal gestionada pero la energía de la ira bien canalizada es la energía de la guerrera, es la energía del guerrero que te ayuda a poner tus límites, que te ayuda a dirigirte aquello que quieres, que te ayuda a poner foco y a superar dificultades. Acuérdate de que las emociones son energía y al igual que un cuchillo lo puedes utilizar para cortar jamón o para matar a un vecino, cualquier emoción la puedes utilizar en tu beneficio o en tu contra. El miedo no nos gusta, sin embargo, el miedo bien utilizado, llevado a nuestro lado de manera consciente nos ayuda a preguntarnos qué es lo que estamos necesitando, qué es aquello en lo que no estamos confiando y qué recursos necesito desarrollar para sentir una mayor confianza. Por lo tanto, son negativas si no las sé gestionar, si las llevo al extremo, como dice Cristina, si me dejo llevar por ellas, claro, pero eso no hace que sea negativo, hace que mi vivencia de ello sea negativa porque me parece desagradable. A alguien le gusta cuando va en el coche que se le encienda el piloto de la gasolina y le diga tienes que irte a la estación de servicio a llenar el depósito y pagar 40, 50 euros, dólares, lo que sea. Pues hombre, yo creo que a nadie nos gusta, es más bien desagradable, ¿no? Sin embargo, es una información muy valiosa. Es más, si no hago caso al piloto de la gasolina, lo ignoro y sigo conduciendo, me voy a quedar tirada en la carretera. Pues lo mismo pasa con las emociones. De pronto me enfado y es como ese pilotito que me dice que hay algo aquí que es relevante para ti y que necesitas atender, necesitas mirar para poder recuperar tu calma y tu serenidad. Si no le hago a esto ni caso, probablemente se enfado, se convierta en una rabia, se convierta en una ira desmedida, en cólera, en apresividad, etcétera y al final nos lleve por el mal camino. Claro, eso es negativo efectivamente para ti y para los demás. Por lo tanto, vamos a quedarnos con que todas las emociones son información y en lugar de llamarlas positivas o negativas, pues vamos a decir que bueno, que las hay agradables y desagradables, pero todas cumplen su función y lo importante es que descubras cuál es la función que cada una en cada momento está compartiendo para ti. Teniendo esto en cuenta, vamos a avanzar, te decía que nos íbamos a llevar a algunos pequeñitos conceptos de esta primera etapa de fundamentos. Ya sabemos que son las emociones, sabemos que todas son información agradable o desagradable y toda emoción, cada una de las emociones que hemos visto y muchas más que podríamos ver, tienen tres dimensiones. El enfado tiene tres dimensiones, el miedo tiene tres dimensiones, la alegría tiene tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Hay una que tiene que ver con el cuerpo y la llamamos neurofisiológica. Es lo que cuando yo habito esta emoción, cuando estoy enfadada, siento en mi cuerpo. aquí no es sentir a nivel emocional, es sentir a nivel físico, es sensación. En castellano es verdad que podemos responder me siento triste o me siento pesado o pesada en este caso. Ese sentirme pesada es una sensación de pesadez, ese sentirme triste es una emoción. Aquí nos vamos a sensaciones físicas, corporales y toda emoción tiene una serie de sensaciones asociadas. De hecho, yo te ponía algún ejemplo antes, ¿verdad? Cuando me siento enfadada, pues a nivel corporal, a nivel de percepción de sensación, probablemente sienta más tensión en la mandíbula. No, sensación no es lo mismo que sentimiento. Cristina, sensación es algo físico, sentimiento es una emoción a la que se le añade una cognición, un pensamiento. Por ejemplo, una emoción es el enfado, el resentimiento es un sentimiento. ¿Por qué? Porque la emoción es algo rápido y pasajero. Yo me puedo enfadar porque alguien me ha dicho, yo qué sé, pues que me calle, que soy imbécil y que no tengo ninguna razón. Y entonces yo cojo y me enfado porque siento que me está faltando el respeto y ese es un límite que no estoy dispuesta a tolerar y entonces eso me genera enfado y yo me doy cuenta de que me estoy enfadando. ¿Qué es el sentimiento? Imagínate que eso, que si yo lo gestiono bien, ese enfado, si me doy cuenta de que me enfado y entonces cuando me calmo un poco tengo una conversación contigo y te digo, oye, fulanita, mira, me he enfadado con esto, te pediría que a partir de ahora en público no me pongas en evidencia, considero que es una falta de respeto, no estoy dispuesta a tolerarlo y por favor, si hay otra vez que sientes que lo que sea, pues yo esto lo hablo contigo tal, que te parece bien bien, que no, no, pero yo me quedo tranquila con lo que te he dicho, me voy y ya está, el enfado se me pasa porque le he dado una respuesta adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Que yo puedo no hacer nada de esto, puedo irme con ese enfado y pasarme los días diciendo, pues fíjate, será no sé cuánto porque tal, porque lo que me dijo, porque no sé qué, uy, otra vez también, no sé qué, y cada vez que te encuentro me fijo en que ahora me has mirado mal y entonces empiezo a generar resentimiento. Esto ya no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con todo el proceso mental que yo añado a eso que estoy sintiendo. Por lo tanto, una emoción es una respuesta rápida, pasajera, organizada, que me lleva a actuar en base a un estímulo concreto que ocurre ahora y que si la gestiono bien, pasa. Un sentimiento tiene que ver con todo lo que yo hago, yo me cuento, con una narrativa interna que yo añado a esa emoción y que hace que la emoción se quede enquistada y se convierte en un sentimiento. Ojo, también hay sentimientos muy positivos, obviamente, ¿vale? Si alguien me dice, oye, qué guapa estás y yo digo, oye, qué majo, no sé cuánto, no sé qué, pues bueno, me puede generar felicidad, amor, mil cosas, ¿no? Gracias a ti, guapa. Entonces, las sensaciones físicas tienen que ver con ese cerrar el estómago, tensar la mandíbula, sentir calor, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Que el corazón me lata más rápido, que mis pupilas se dilaten, son cosas que tienen que ver con el cuerpo. Esta es una dimensión, la primera. Siguiente dimensión, comportamental. Tiene que ver con mis comportamientos, con lo que se ve desde fuera cuando yo siento esa emoción. Si una persona está alegre, ¿qué vemos desde fuera? Pues hombre, tendemos a ver sonrisa, ojos brillantes, la corporalidad como relajada, que mira hacia arriba. Si una persona está triste, ¿qué vemos desde fuera? ¿Qué comportamientos? Pues normalmente, pues cabeza hacia abajo, mirada cabiz baja, los hombros un poquito hacia adelante, va más despacio. Son cositas que vemos desde fuera y que uno puede tratar de disimular. Lo anterior, uno no lo puede disimular porque no se lo disimula uno a sí mismo. Si tengo miedo y el estómago se me encoge, el estómago se me encoge. Los demás probablemente no lo vean y puede ni que se den cuenta de que tengo miedo, pero es algo muy automático. Sin embargo, lo comportamental sí que lo puedo disimular si me doy cuenta de que lo estoy sintiendo y todos hemos estado tristes alguna vez y hemos tenido que ir a una reunión a un tema tal y antes de entrar uno ha cambiado la corporalidad, se ha dicho un mensaje tal y hemos disimulado esa tristeza o ese enfado o ese lo que sea. Por lo tanto, eso comportamental es lo que se ve desde fuera y se puede disimular. Y luego está la dimensión cognitiva que tiene que ver con lo que pienso cuando ya siento esa emoción. Tiene que ver con pensamientos. Ojo, son pensamientos automáticos, no son pensamientos muy elaborados, son los pensamientos que a todos se nos disparan cuando tenemos miedo. De hecho, cuando tenemos miedo los seres humanos ¿qué tendemos a pensar? Pues en que puede pasar algo malo. Ojo, no sé cuántos, esto va a ir mal, esto tal, y si no sé qué, y si no sé cuántos, y si ta, ta, ta. Cuando estamos alegres ¿qué pensamientos tendemos a generar? Pues qué bien, qué bonita es la vida, el mundo es maravilloso, la gente es súper maja, tal. Entonces, no son los pensamientos que me hacen estar triste o que me hacen enfadar, son los pensamientos que cuando ya estoy triste, enfadado, alegre o sorprendido, tiende mi cerebro de manera automática a generar. Por lo tanto, ¿cómo me puedo dar cuenta de qué emoción siento? ¿Cómo puedo identificar o ser consciente de mis emociones? Tanto a través de mis sensaciones corporales, como a través de mi corporalidad externa, de mis propios, de lo que se ve hacia afuera, como poniendo atención a mis pensamientos. Por tanto, hay como tres maneras de acceder o de ser consciente de las emociones que siento. Obviamente, como dice Isabel, a cada uno nos cuesta más esconder unas cosas que otras. Hay a quien le cuesta mucho más esconder el miedo, a otro la tristeza, a otro la alegría, es más, hay a quien nos cuesta más ya ni siquiera solo esconderlo, ¿sabéis? Sino hasta ser conscientes de que tenemos miedo, de que estamos enfadados. Hay personas que están enfadadas y no son conscientes de que están enfadadas, ¿no? A veces nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hay veces que tenemos miedo y que por esto de no conectar con nuestro propio miedo, llevamos nuestra atención a otro lugar y nos damos cuenta. Y luego, das una charla, lo que sea, que te generaba miedo y cuando acabas estás agotado, estás muerto. Y dices, oye, como estoy tan cansado, ¿no? Si esto no... Pero sí que había ahí una falta de confianza que hizo activar tanto tu organismo, recuerda, cortisol y adrenalina, porque había ese miedo aunque fuese inconsciente. Por lo tanto, todo esto vale poner un poquito más de luz, un poquito más de consciencia a lo que sentimos para, una vez que lo sabemos, poderlo trabajar. Venga, vamos a avanzar que yo me enrollo, me enrollo y al final no cubrimos todos los contenidos que os quiero compartir. Etapa 1, hemos hablado de qué son las emociones, de cuáles son las básicas y de esas tres dimensiones, recuerdo, neurofisiológica, comportamental, cognitiva. Vamos con la etapa 2, aprender a vivir de una manera más consciente, desarrollar el observador que eres de ti misma, de ti mismo. Y vamos a hacer una pequeñita práctica, vamos a hacer una práctica que tiene que ver con llevar tu consciencia a la respiración, que al final no deja de ser una metáfora de llevar tu consciencia, tu atención a cualquier cosa a la que tú la quieras llevar. Entonces, te voy a invitar aquí y ahora, ahora me invito a descruzar las piernas si las tienes cruzadas, ¿vale? Ponemos bien las dos plantas de los pies en el suelo para sentirnos bien arraigados a la tierra, ponemos nuestras palmas de las manos preferiblemente encima de los muslos, también las puedes si quieres poner a modo de cuenquito aquí en el regazo, como te sientas más cómoda y cómodo. Piensa que la idea es como que tengas los hombros relajados, que no tenses, entonces, si eso lo consigues más fácil poniendo las palmas de las manos en los muslos, fenomenal. Si lo consigues más fácil a modo de cuenquito sobre tu regazo, también fenomenal. Plantas de los pies, sueldo, manos, cuenquito o sobre los muslos. Mentón, un poquitín hacia atrás. O sea, si tuvieses que elegir entre tener la cabeza un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, un poquito hacia abajo. Es un poquito de manera que sientas como que hay una línea que conecta tu coronilla, un hilito que conecta tu coronilla con el cielo que pasa por dentro de ti y que conecta tu base pélvica con el suelo, con la silla, con la tierra, con aquel lugar en el que estés. Y ahí te invito a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos, van a ser cinco minutillos escasos, yo lo voy a ir guiando poquito a poco. De manera que empieces, vamos a hacer primero tres respiraciones profundas para relajarnos un poco. Simplemente inhalo por la nariz, inhalo grande, suelto por la boca. Puedes hacer ruido al soltar, que sueltes todo eso que esté dentro, que te sobre. Una tercera o una cuarta. y ahora ya te invito a ir asentando tu respiración en el ciclo natural del ir y venir en la respiración tal y como es. No tienes que cambiar nada, inhalando y exhalando a través de la nariz. simplemente te quedas ahí observando la inhalación y la exhalación como el aire como el aire entra como el aire entra por tus cosas nasales, como sale, cualquier cambio que percibes en tu musculatura respiratoria al inhalar y al exhalar, observando quizás si esa respiración es más fluida o más entrecortada, si es más profunda o más superficial. Recuerda que no tienes que conseguir nada, simplemente estar atenta, atento y observar. Y ahora te voy a dar unas instrucciones, primero te lo explico mientras tú sigues simplemente respirando tranquilamente, descansando en la respiración y yo te voy a dar unas instrucciones que vamos a seguir juntos, cada uno a su ritmo, porque vamos a hacer una respiración en lo que yo llamo cuatro tiempos. Esto tiene que ver con que habrá un momento en el cual te invitaré a inhalar contando, puedes contar hasta cinco, hasta cuatro o hasta seis, tú vas a ir diciendo el ritmo pero vas a inhalar y mientras inhalas vas contando internamente, de manera que cuando ya hayas llegado a lo alto de la inhalación te voy a invitar segundo tiempo a sostener el aire dentro de tus pulmones, a quedarte llena, lleno con ese aire y en ese momento contarás el mismo número de pasos que contaste al inhalar. Si inhalaste en cuatro, mantienes los pulmones llenos en cuatro. De manera que el tercer paso, el tercer tiempo va a ser exhalar y vas a exhalar en los mismos tiempos que inhalaste y que mantuviste. Si inhalaste en cuatro, mantienes en cuatro, sueltas en cuatro. Y el cuarto tiempo es quedarte vacía, quedarte vacío una vez que has exhalado contando el mismo número de veces que al inhalar, al sostener y al exhalar. De manera que vamos a empezar ya como te digo puedes contar en cuatro, en cinco, en seis. Ve ajustando tú según como sea tu ciclo respiratorio. Inhalamos contando, sostenemos contando, exhalamos contando y nos quedamos en el vacío contando. Y vas tú sola, tú solo repitiendo este ciclo durante los dos próximos minutos hasta que escuches el sonido de la campana. Inhalando en el tiempo que tú hayas elegido, manteniendo el aire en ese tiempo, soltando ese aire, exhalando en el mismo tiempo, manteniendo ese vacío en el mismo tiempo. Y sigues haciendo ese ciclo de inhalar, mantener, exhalar, mantener hasta que escuches el sonido de la campana. de la campana. Gracias. Una sonrisa ligera en tu rostro y en tu corazón. Vamos volviendo aquí y ahora todos juntos y te voy a sacar un pequeñito sondeo, una votación que tiene que ver con una breve reflexión que te invito a hacer después de la práctica para que nos compartas si te ha resultado más fácil o agradable la inhalación, si te ha resultado más fácil o agradable la exhalación o quizá el tiempo de arriba entre inhalar y exhalar o el tiempo de abajo entre exhalar y la nueva inhalación. Vamos a ver qué es lo mayoritario por aquí, vamos votando, qué es lo que nos ha resultado más fácil o más agradable. Ok, doy un poquitín más de margen porque veo que todavía seguimos ahí poquito a poco eligiendo la opción, venga, voy a finalizar la votación y fijaos, os comparto resultados y la mayoría compartís que os ha resultado más agradable la exhalación, más agradable en soltar ese aire. Luego vamos seguido de la inhalación, del tomar ese aire y luego tenemos justo un empate entre el tiempo en el que estamos llenas, llenos de aire y el tiempo en el que estamos en ese vacío o en ese silencio. Isabel nos dice que en yoga, efectivamente en yoga, se trabaja mucho la respiración. De hecho la meditación es algo que se practica por los yoguis desde hace 3.000 años, podemos remontarnos a muy atrás. Voy a dejar de compartir y voy a sacar aquí unas preguntitas que simplemente esta reflexión, esto ya lo hemos reflexionado, que me ha resultado más fácil, más difícil, la inhalación, la exhalación, el tiempo entre ambas y aquí hay alguna preguntita más. Si esto fuese una metáfora de otras cosas, de hecho hay una compañera que nos ha puesto por aquí María, nos ha puesto la escucha profunda y entiendo que hablaba de algo relacionado con esto que yo os estoy preguntando, o la relajación, nos dice Cristina o tal. ¿Qué representa para nosotras, para nosotros, qué representaba para mí el tiempo entre inhalar y exhalar? Ese tiempo arriba en el que estaba llena de aire. Si ese estar llena de aire pudiese ser una metáfora de algo, ¿qué sentido podría tener para alguien que nos lo quiera compartir? ¿O a qué me ha recordado esto de estar llena de aire, manteniendo ahí el aire sin soltarlo? ¿Y qué podría representar para mí el tiempo entre la exhalación y la nueva inhalación? Ese tiempo en el que no tengo aire. Si esto fuese algo, fíjate, Úrsula nos dice aguantar. Y ese aguantar, entiendo Úrsula, que igual me equivoco, que tiene una connotación desagradable, que tiene como un componente de esfuerzo, de alguna manera. Gracias por confirmarme, que oye, cada uno entiende las palabras como las entiende. Isabel nos habla de estrés, por ejemplo, que eso para ella representaba cierto estrés. Para cada una, para cada uno puede representar cosas diferentes. De hecho, hay personas para las que ese tiempo vacío entre el soltar y el volver a inhalar representa el silencio. En coaching hablamos del silencio como la pregunta más poderosa. Y muchas veces nos cuesta mucho sostener el silencio. Tanto nuestro propio silencio, estar en soledad, pero en soledad elegida, ¿no? Ese propio silencio que nos ayuda a escuchar más lo de dentro, como sostener un silencio con otras personas. Todos sabemos que es muy típico esto de que entras al ascensor con un desconocido y hablas del tiempo por hablar de algo, ¿no? Por lo que nos cuesta sostener el silencio. Entonces, hay personas para las que representa el silencio. Hay personas para las que puede representar soltar, puede representar alivio, puede representar sentirse lleno. Hay cosas que pueden conectarnos con lo desagradable o con lo agradable. Puede vaciarte, canalizar, etc. Y todo tiene que ver no con lo que representa el hecho en sí, sino con la imagen mental, con la expectativa, con lo que nosotros asociamos a eso. Y esta es una práctica muy buena, esta respiración en cuatro tiempos, que podemos practicar cinco minutos cada día en nuestro día a día, porque cuanto más la practiquemos, más cómodas, más cómodos vamos a estar en cualquiera de estos tiempos. Y estos tiempos pueden representar muchas cosas que tienen que ver con nosotros y con nuestro día a día. Y bueno, saco alguna preguntita más que tiene que ver con qué emociones asocio estos tiempos, que algunos ya nos habéis compartido, ¿verdad? Con estrés, con impulso, con ir hacia adelante, etc. Pues con qué emociones puedo relacionar el inhalar, el tomar, con qué emociones puedo relacionar el soltar, o quizá con la confianza, quizá con el miedo, quizá con la alegría, quizá con... No lo sé, ¿no? Simplemente es una reflexión individual y os invito ahí a tomar nota, compartir lo que queráis. Y de qué he podido darme cuenta como resultado de esta pequeñísima práctica que acabamos de hacer. Si he descubierto algo que me ayude a hacer una reflexión, a poner mi atención en algo que me sea útil, en algo que me sirva. Vamos a seguir avanzando un poquito, compañeros y compañeras, y vamos a empezar a trabajar con una situación real que te genere una emoción. Te invito a elegir algo que te genere una emoción desagradable, porque vamos a hacer un pequeñito trabajo, obviamente es poquito el tiempo que tenemos, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño trabajo y supongo que no queréis cambiar las emociones agradables, ¿verdad? Que lo que queremos es regular las desagradables. Entonces, te invito a elegir una situación concreta de tu día a día, en la que sientes una emoción desagradable o algo que no te gusta, en relación a alguien o algo que sucede en tu vida, ¿ok? Entonces, cada uno se anota esa situación, y esa situación puede ser cuando disfruto con mi pareja de no sé qué, cuando oigo las noticias sobre el COVID y no sé cuántos, cuando veo la casa desordenada porque ta, 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 cuando mi jefe me dice, no lo sé, algo lo más concreto que puedas, que te genere una emoción desagradable. Venga, tomamos nota. Hay quien además nos lo está compartiendo por aquí, gracias María. Ok. Vale, ¿tenemos algo? ¿Sí? ¿Alguna cosita que nos sirva? Pues con eso vamos a ir a la etapa 3. Acordaos, etapa 1, fundamentos. Etapa 2, ser consciente de lo que siento, escucharme, hacer esa escucha interna de qué es lo que siento. Acuérdate de que puedo ser consciente a través del cuerpo, a través de la mente, de los pensamientos, de los comportamientos, etc. Y etapa 3, hacerme responsable de eso que siento. Hay una pequeña historia que nos habla de un perro, un cachorrito, que un día de mucho, mucho calor, imagínate un verano muy, muy caluroso, 40 grados a la sombra, iba por el campo y de pronto divisó una edificación, una especie de casa, y bueno, pues pensó nuestro cachorro, nuestro perrillo, pensó que se iba a meter allí para tener un poquito de sombra y no tener tanto calor. Este perro, pues abrió la puerta, empujó la puerta de esta edificación, vio unas escaleras hacia arriba y subió hasta arriba. Y cuando sube hasta arriba, se sorprende porque ve un montón de perros que lo miran con lo que él siente, que es una cara feroz, una cara de pocos amigos, vamos a decir. De modo que nuestro perro se asusta y empieza a, esto que hacen los perros, este medio gruñido, cuando se sienten atacados y tal, empieza a gruñir, y empieza a ver que todos los demás perros pues también le muestran los dientes, también tienen esa actitud agresiva. Total que nuestro perro decide salir corriendo de la casa y piensa, qué lugar tan desagradable, nunca voy a volver aquí en mi vida. Al rato pasa por allí otro perrillo y le pasa igual, tenía mucho calor y decide entrar a esta edificación. Nuestro perrillo sube hacia arriba, abre la puerta, mira la segunda planta y ve un montón de perros con cara muy amistosa, que movían el rabito en señal de alegría y felicidad. Nuestro perro, pues bueno, más o menos sonríe, mueve el rabo tal y dice, uy, qué lugar tan agradable, volveré siempre que pueda. Cuando nuestro segundo perro sale, vemos que hay un rótulo sobre esta casa que dice la casa de los mil espejos. Y claro, ¿cuál es la realidad? ¿La que vemos o la que proyectamos? ¿O la que creemos que vemos? Y realmente hacernos responsables tiene que ver, como te compartí al principio, con ser consciente de que eso que sientes es tuyo. Por lo tanto, si me pregunto quién o qué me altera, la única respuesta posible es yo. Y hay muchas veces que señalamos a otras personas o que señalamos a la vida. Y de hecho, cuando tú señalas a alguien, si te das cuenta, hay un dedo apuntando al otro. ¿Pero cuántos te apuntan a ti? Hay cuatro que te apuntan a ti. Por lo tanto, dejemos de señalar al otro y empecemos a mirar en ese espejo qué es lo que nosotros estamos proyectando y qué reflejos estamos recibiendo y qué es eso que vemos en esos espejos, qué tiene que ver con nosotros. Porque no se trata de qué es que el otro tenga que cambiar, porque el otro cambiará o no cambiará si le da la real gana. Pero si tú dejas que tus emociones estén a disposición de que los demás o la vida cambien, te aseguro que nunca vas a poder regular tus emociones. Porque hay infinitas cosas en la vida que no dependen de ti. Que dependen de los demás, dependen de la realidad, dependen del universo, dependen yo qué sé de qué, pero hay muchas que no dependen de nosotros. ¿En qué necesitamos trabajar? En lo que sí depende de nosotros. Entonces aquí el mensaje que te traemos desde Crearte Siempre es no mates al mensajero, porque esa persona que te hace enfadar o que tú crees que te hace enfadar realmente es un regalo. Es un regalo porque te ayuda a ser consciente de qué cosas a ti te enfadan y por lo tanto de dónde necesitas hacer una petición, decir no, poner un límite, de dónde necesitas ser más asertiva o ser más asertivo o al contrario, de dónde necesitas ser más empático, ser más compasivo. Por lo tanto, lo que sentimos siempre es un regalo porque si exploramos ahí, nos ayuda a mejorar. Claro que es difícil, claro que es difícil, Isabel. Si fuese fácil, ninguno ni nos enfadaríamos cuando no hace falta ni tendríamos miedo por cosas que realmente nos son peligrosas ni nos entristecen. Claro que hay cosas que nos generarían tristeza, porque una pérdida siempre te genera tristeza, una falta de respeto te genera enfado. Pero a ver, hay emociones que son saludables y que requieren en ese momento de que nos demos cuenta de que esto pues no lo toleramos o de que queremos más de esto, de que queremos menos de aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fácil no es. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitamos? Y por eso es muy importante la etapa anterior. Porque la etapa de ser consciente me ayuda a darme cuenta de lo que es de fuera y lo que es de dentro. Me ayuda a darme cuenta de que una cosa es el cielo y otra cosa son las nubes. Tu mente es como el cielo, está limpia, es azul, es clara. ¿Qué pasa? Que los pensamientos que generas, las emociones que vives, determinados comportamientos son como las nubes. Hay algunas que están fenomenal, son blancas, esponjosas y hacen formas muy bonitas y hay otras que son negras, que nos traen granizo, que nos empapan y que no nos gustan. Sin embargo, no podemos confundir las nubes con el cielo. Pero cuando yo siento enfado, esto sé que es una nube, sé que es algo que viene y que va. Si me dejo arrastrar por ello, es cuando tengo el problema. Si lo observo, doy dos pasitos para atrás, como cuando respiro y observo la respiración. Y digo, fíjate, esto me resulta fácil, esto me resulta difícil, aquí me estoy enganchando, aquí me estreso, o suelto, o igual que he hecho en el ejercicio. Esto es práctica, 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 práctica. Esto no se consigue en un día. Ojo, ¿vale? Esto es un camino de vida y el camino tiene que ver con volver a casa, con volver al corazón, con reencontrarte a ti. Ahora, si pretendemos encontrar la felicidad fuera, acordaos de lo que dijeron los demonios, y encontrar la felicidad fuera, ¿qué hay? ¿Qué es? Pues que todas las noticias sean buenas, que en mi familia todo el mundo haga lo que yo espero que hagan, que mis hijos sean maravillosos, obedientes y hagan lo que yo quiero, que las cosas salgan de acuerdo a mis expectativas. Esto es pretender que la felicidad me venga dada, que la vida me lo ponga muy fácil. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es vivir en una fantasía infantil que no es posible. Por lo tanto, va a haber cosas que me van a sacar de mi centro, va a haber cosas que me van a llevar al sistema de amenaza, al sistema de logro, a sentir miedo, a sentir ira, a enrabietarme. Claro que las va a haber. Ahora, es distinto identificarme con ellas, pensar que eso es todo y que eso es la nube y que eso es así y que la vida es una mierda permitiendo la expresión y que la gente... O es mejor, es más saludable decir, ok, ahora me estoy enganchando con esto, ahora me doy cuenta de que me estoy enfadando, ahora siento miedo y sé que esto va a pasar, aunque es verdad que lo siento y que lo siento es real. Ahora, ¿puedo permitirme sostenerlo un momentito, quedarme ahí con ese enfado, con ese miedo, con esa rabia y en lugar de soltarla, en lugar de tirársela a mi pareja, a mis hijos, de generar efectos colaterales, fuera verla, ser consciente de ella, sostenerla y decir, vale, hay esto, lo acepto, hay esto, ¿para qué está aquí ahora? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es lo importante para mí en esto? Y eso que es importante en cuanto empiece a llevar la atención a la emoción, en cuanto empiece a sostener esa rabia, esos pensamientos, por sí solo va a ir disminuyendo poco a poco, claro, como no va a disminuir, si empiezo a gritar, si me empiezo a poner a la defensiva, no, entonces va a haber una escalada. Si lo contengo, que no es lo mismo que reprimirlo, porque reprimirlo sería hacer como que no existe y esto no va de eso, porque sí existe, es verlo, es saber que existe, es saber que está ahí, es mirarlo, es aceptarlo y es abrazarlo, porque forma parte de mí. ¿Me gustaría que no estuviese? Pues quizás sí, pero si hago eso me estoy peleando, como os decía al principio, está, vale, está, pues lo miro, lo acojo y aprendo de ello. ¿Y es fácil? No, es práctica. Por eso una formación en inteligencia emocional, claro, si queremos que sea útil y que realmente nos sirva para algo y haya una transformación y haya un cambio de vida, pues claro, amigos, no son dos horas. Por eso os decía, descubre la inteligencia emocional una excursión, una pequeñita parte de este viaje que quien luego quiera con nosotros, por su cuenta, leyendo, trabajando, con quien le dé la gana, puede empezar a transitar, puede empezar a iniciar. Y vamos a ir viendo pequeñitas cosas en las que vamos a ir avanzando. De manera que seguimos, compañeras y compañeros. Venga, vamos ahí. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿esto que me está pasando, eso que habéis escrito ahí cada una, cada uno, qué tiene que ver conmigo? ¿Qué información me está dando? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es lo que está siendo tan importante para mí en esto que hace que me altere, que hace que salga de mi centro? Quizá es que tengo el valor de la justicia, me estoy inventando cosas, ¿vale? Cada uno, obviamente, llevarlo a vuestro ejemplo. Es que tengo una cosa con la justicia tan arraigada que cualquier cosa que veo tal me saca. Bueno, pues igual me doy cuenta de que hay un valor que es muy importante para mí y puedo empezar a preguntarme cómo puedo hacer esto de una manera más saludable, más hábil para conmigo, tal. No sé, me enfado con una persona que siento que me carga de cosas que yo no estoy dispuesta a sostener o en casa, ¿no? Cosas que voy a generalizar y no se debe generalizar. No sé, las mujeres tendemos y generalizo y hablo obviamente de mí a sentir en casa que cargamos con mucho y que los demás cargan con menos, por ejemplo. Podría ser un ejemplo, igual no es tu caso, ¿no? Ahora, quizá esto de lo que te está hablando, de lo que me está hablando es de que no estoy sabiendo soltar, no estoy sabiendo delegar, no estoy sabiendo hacer peticiones o no estoy sabiendo dejar aquello que no me corresponde y que pase lo que pase. Yo qué sé con qué estoy cargando que no me corresponde porque esto tiene que ver conmigo y tampoco digo que sea fácil hacerlo, ojo, porque a veces hacer un cambio de este tipo me hace sentir culpable, pero es que quizá necesito sostener ese sentirme culpable para poderlo trascender porque si no hago nada que considere bueno para mí, que me dé satisfacción, que me conecte con el sistema de calma, que me permita cuidarme, que me permita mirar por mí, que... pues quizá voy a estar mucho más enrabietado, resentido, enfadado, airado y cualquier pequeña cosa que vea a mi alrededor voy a saltar con cosas que luego digo y esto era para tanto. Entonces quizá necesito sostener en un momento dado lo que podría considerar culpa por mirar por mí, estoy poniéndose un ejemplo concreto que me ha surgido porque igual tiene que ver conmigo y desde sostener eso darme cuenta de que quizá ese es tu camino o que quizá ese es mi camino y desde ahí iré aprendiendo a trascender cosas y a luego hacer que cada uno nos ocupemos de lo que nos tengamos que ocupar pero si no empiezo por ocuparme yo de lo mío no puedo pretender que los demás me hagan la vida feliz porque todos cumplan con cómo yo quiero que sean las cosas porque repito eso es autoengaño y por lo tanto vamos a trabajar desde este lugar. Por tanto, respóndete a qué es lo que tiene esto que te pasa que ver contigo y con esto nos vamos a la etapa 4 identificar emociones propias y ajenas y esto con qué tiene que ver tiene que ver con qué es lo que sientes realmente y aquí voy a traer un concepto que a mí me cambió la vida y que es un concepto que requiere de bastante trabajo personal y de profundizar bastante en lo que sentimos pero que nos trae la distinción entre emociones primarias emociones secundarias y emociones instrumentales como lo estamos grabando no os preocupéis porque luego lo subiremos al canal de YouTube y lo podéis ver las veces que queráis ¿vale? emociones primarias secundarias e instrumentales las primarias las podemos dividir entre sanas o insanas ¿y qué es una emoción primaria? pues una emoción primaria es la respuesta adecuada a lo que está sucediendo ¿qué quiero decir con esto? si hay una amenaza real ¿qué sería lo lógico? sentir miedo si hay algo que realmente va en contra de lo que tú estás dispuesta a tolerar o dispuesto a tolerar en tu vida ¿qué es lo normal que surgiría? enfado si tú pierdes algo que es muy importante para ti ¿qué es lo normal que surgiría? tristeza si tú ganas algo que valoras mucho ¿qué sentirías? alegría entonces una emoción es primaria cuando lo que sientes corresponde realmente a la situación es lo apropiado ¿no? ¿qué sucede? que hay veces que esto es sano y ante una amenaza tú sientes miedo y es un miedo vamos a decir proporcionado si viene un león a comerte pues claro es proporcionado que sientas bastante miedo en ese momento pero si te proponen pues yo que sé hacer una charla de un tema y tal pues es lógico que puedas sentir un poquito de estrés un poquito ahí ¿no? de cierta pero bueno no va a ser un miedo extraordinario ¿qué pasa? que hay veces que imagínate que en tu casa cuando eras pequeño es por ponerte un ejemplo que te ayuda a entenderlo ¿no? eras uno de varios hermanos y cada vez que había una conversación cada vez que se hablaba de temas tal tú sentías que a ti nadie te hacía caso ¿no? que eras como el último mono o la última mona en esas conversaciones y que no te hacían caso y esto pues oye igual te hacía enfadarte en esos momentos o igual eras muy niño muy niño y ni siquiera te dabas cuenta y sucede que esto pues no lo resolviste en ese momento de tu vida por lo que fuese porque no tenías recursos por lo que sea y esto te deja una vamos a decir una pequeña herida y a fecha de hoy eres mayor y cada vez que estás en una reunión en un equipo de trabajo en lo que sea y aportas una idea y percibes que nadie te hace ni caso que quizás simplemente es que no se haya escuchado que no fuese oportuno que hubiesen muchas voces y nadie la... yo qué sé ¿no? pero cada vez que aportas algo y sientes que no te escuchan se te genera una ira que la muestres o no luego tú dices que esto es desproporcionado ¿no? claro esta ira o este patrón es una emoción primaria insana ¿por qué? porque no es proporcionado a lo que está ocurriendo en este momento sino que responde algún patrón a algo como de sentirse atascado algún patrón familiar algo que tú reconoces y que te pasa en diferentes situaciones con diferentes personas pero que al final sientes que siempre acabas ahí y que no sabes salir de esto por lo tanto tú te puedes preguntar en relación a la situación que has descrito antes y a esa emoción desagradable oye ¿qué es lo que yo siento en esta situación? ¿qué emociones? ¿cómo siento esto? ¿lo siento en algún lugar del cuerpo? ¿es algo como muy grande? ¿es más pequeño? ¿dónde lo siento? ¿es proporcionado? ¿no es proporcionado? ¿cómo de familiar me resulta esta emoción? ¿responde algún patrón como de sentirme atascada bloqueado? ¿a cuál? si me repite en el tiempo con diferentes personas situaciones etcétera si te respondes que sí a estas últimas preguntas probablemente estamos hablando de una emoción que aunque es primaria esto es aunque es miedo ante una amenaza ira ante una falta de respeto tristeza ante una pérdida realmente es tanta tan repetitiva tan profunda se te dispara en automático y sientes que no eres capaz de controlar ¿qué responde a una emoción insana? a una especie de irita que cada vez que hay que no curó y que cada vez que hay un pequeñito roce se te abre y duele mucho más de lo que correspondería al pequeñito roce que te acabas de hacer simplemente te invito en este momento a tomar conciencia de eso recuerda que es un pequeñito aperitivo ¿vale? a ver por aquí nos dice cuando no escuchan mi idea en mi grupo de amigas mi emoción es tristeza enfado y rabia por no hacerme escuchar vale ahí hay una mezcla de cosas y esto Isabel nos viene muy bien para hablar de lo segundo ¿vale? que tiene que ver con emociones secundarias ¿qué es una emoción secundaria? pues fíjate una emoción secundaria es una emoción que tapa a la que sientes de verdad imagínate que ante una falta de respeto una persona lo que siente es tristeza y yo te decía hombre ante una falta de respeto que es algo que transgrede eso que tú estás dispuesto o no a tolerar lo ha apropiado y ahora hablaremos de los mensajes de las emociones es el enfado no es la tristeza la tristeza es una emoción asociada a la pérdida mientras que el enfado es una emoción asociada a una falta de respeto el miedo está asociado a una amenaza hay muchas personas que cuando sienten miedo para no conectar con ese miedo se enfadan y quizá puedas reconocer este patrón en ti alguna vez hay veces que yo lo recuerdo por ejemplo de mi madre la mujer con todo el amor del mundo que igual nos pasaba algo a mi hermano o a mí nos caíamos una herida tal y te empezaba a gritar porque no sé cuántos porque tal porque tal y claro yo decía encima me he hecho la bronca encima de que me he caído claro que hay ahí realmente la emoción que corresponde es miedo a que a mis hijos les pase algo sin embargo para evitar conectar con el miedo porque el miedo es una emoción muy incapacitante muchas personas conectan con la ira que es una emoción que te da una energía que vamos a decir entre comillas que mola más ¿vale? de hecho el miedo y la tristeza son emociones de las que menos nos gusta sentir y el enfado es que tienen incluso connotaciones culturales si nos vamos al refranero popular hay veces que cuando uno está muy enfadado se dice mira tú esta persona tiene un par no voy a decir de qué ¿cuándo tiene un par? sin embargo el miedo está asociado a la cobardía ¿no? entonces y la tristeza pues está asociada es una mentira inmensa pero bueno a la debilidad entonces en general a los seres humanos no nos gusta mostrar tristeza ni miedo delante de los demás sin embargo hay personas a las que no les importa tanto mostrar la ira esto tiene que ver con patrones culturales con patrones familiares puede haber familias en las que no estaba bien visto mostrar la ira y por consiguiente cuando uno estaba muy enfadado conectaba con la tristeza ¿por qué? porque cuando yo estoy muy enfadada y no se me posibilita dar salida a mi enfado aunque sea de una manera ecológica eso acaba generándome tristeza ¿qué es lo que sucede? que si tienes alergia y vas al médico y te crees que tienes un resfriado aunque en realidad tienes alergia creemos que tienes un resfriado te damos un antigripal y curamos la alergia no si lo que tienes es un resfriado y te dan un antiestamínico ¿curamos el resfriado? no entonces ¿qué sucede? que si tú crees que estás triste y en realidad aunque no seas consciente de ello estás enfadada realmente no vas a poder poner remedio al enfado si tú tienes miedo y lo que crees es que estás triste no vas a poder regular la emoción por lo tanto es muy importante encontrar cuál es la emoción primaria ¿qué nos podemos empezar a preguntar? cuando te escuchas cuando miras más atrás cuando miras más en el fondo ¿qué más sientes además de esto que crees que estás sintiendo? esto primero que estás sintiendo cuando a uno de tus hijos a un ser querido le pasa algo y te enfadas si miras más en el fondo ¿qué más sientes además de ese enfado? cuando las cosas no son como a ti te gustaría estamos hablando de una pérdida de una expectativa y te sientes enfadado ¿qué puede haber detrás de ese enfado? quizá es tristeza porque las cosas no son como tú querías quizás es miedo porque sientes que no tienes recursos para abordar las cosas tal y como están siendo no lo sé porque depende de cada uno de nosotros y todos tenemos patrones porque tienen que ver con nuestra propia experiencia vital con nuestros modelos de referencia con lo que hemos aprendido que está bien mostrar y lo que hemos aprendido en nuestros primeros años de vida que no estaba bien por lo tanto las preguntas que nos vamos a empezar a hacer y que vamos a ir aprendiendo a hacernos son ¿qué hay más allá de tu sentir consciente? si pudieses mirar un poquito más en lo profundo de qué otras emociones te está hablando esto que sientes porque el trabajo necesitamos hacerlo con la emoción real si es gripe tomaremos un analgésico si es alergia tomaremos un antihistamínico si no vamos a tratar de estar resolviendo una cosa con algo que no es lo que corresponde espero que se entienda y que tenga sentido otra cosa es que obviamente no nos vamos a ir de aquí ya sabiendo hacer todo esto en toda situación pero sí que me gustaría que os vayáis ya por lo menos con este click de cuando sienta algo que es como muy que puede conmigo que no controlo tal me voy a preguntar oye esto es una respuesta primaria a lo que está ocurriendo en este momento o es una respuesta a algo que tiene que ver con más cosas que tiene que ver con mi pasado que tiene que ver con mis experiencias de vida que tiene que ver porque así sabré si es sana o es insana y además me voy a preguntar si de verdad siento que esto es lo que estoy sintiendo o si detrás de esto puede haber algo más y no se trata de acertar o fallar se trata de que escuches qué es lo que surge porque con lo que surge vas a empezar a trabajar puede que sea puede que no no pasa nada vamos a ir la vida es prueba y error compañeras y compañeros ok así que venga vamos con ello y luego está el tercer tipo esto es más fácil vamos a decir que la madre del cordero el meollo está en distinguir entre sanas e insanas y primarias secundarias instrumentales son esas emociones que utilizamos de manera consciente o inconsciente para conseguir algo a cambio esto se ve muy fácil en los críos pequeños no es esa rabieta del niño pequeño para que le compremos una chuchería o para que le hagamos caso o le prestemos atención sin embargo también cuando somos adultos pues resulta que muchas veces nos pasan estas cosas y que nos hacemos las enfadadas o los enfadados para que nos hagan caso o que ponemos gesto mohino de víctima o de tal para que te presten atención bueno en la medida en que esto sea consciente y te sirva puede entrar en el terreno de las habilidades sociales ojo con que no sea una manipulación y los demás se arten de ti porque ya se den cuenta y no te hagan ni caso pero si podemos ver en que medida hay emociones que utilizamos de manera consciente o inconsciente para conseguir algo a cambio porque va a ser mucho más hábil el hacer una petición de eso que quiero lograr obviamente cuando pido luego el otro tiene el derecho a decirme sí o a decirme no y esto tengo que encajarlo ok pero es más sano y hace que las relaciones sean mucho más equilibradas más honestas y más transparentes por lo tanto tenemos esto por ahí seguimos avanzando etapa 5 ya tenemos la 1 fundamentos la 2 ser consciente observar lo que siento lo que me pasa desidentificarme de la emoción dar un pasito atrás la 3 hacerme responsable la 4 identificar si es primaria si es sana si no es sana si es secundaria si es instrumental y la 5 eso que siento eso que identifico eso de lo que me doy cuenta eso de lo que me hago responsable lo voy a sostener lo voy a mirar lo voy a abrazar aunque no me guste mucho para entender para qué está aquí y todos los seres humanos tenemos tres necesidades necesidades que a nivel psicológico necesitamos sentir cubiertas para sentirnos felices plenos bien ¿cuáles son estas tres necesidades? todos necesitamos amor todos necesitamos libertad y todos necesitamos seguridad todos necesitamos sentir estas tres cosas en nuestra vida en nuestro día a día por lo tanto teniendo esto en cuenta se me ha ido un momentito teniendo esto en cuenta voy a hacer una cosa antes os voy a sacar un sondeo va a ser un pequeñito test que yo creo que con la información que he ido dando ya podemos aprobar todos ahora ya sabes que no se trata de aprobar o de suspender se trata de reflexionar por lo tanto voy a sacar un pequeñito test en relación a esto de los mensajes de las emociones podéis hacer scrolls en la ventana porque esto va es largo ¿vale? entonces vamos a tratar de responder ¿cuál es el mensaje del miedo? lo que me trae el miedo de lo que me habla el miedo ¿qué es? ¿es de que he perdido algo? ¿es de que hay una transgresión? ¿es de que he ganado algo? ¿es de que hay algo que rechazo? ¿es de que hay una amenaza? o el mensaje es curiosidad ¿de qué me habla el miedo? y así lo vais a ir haciendo con cada una de las emociones las respuestas siempre son las mismas ¿vale? las respuestas siempre son pérdida, transgresión, ganancia, rechazo amenaza, curiosidad y si pudiésemos unir las flechas pues la tristeza va con una la alegría va con otra el miedo va con otro así que venga compañeras y compañeros ¿con qué va cada una? no tengáis miedo que además esto como es anónimo y confidencial nadie sabe quién está votando qué venga pues vamos a ello y ahora juntos lo desvelamos venga veo que seguimos por ahí votando vamos a ello pim, pim, pim venga yo creo que bueno que más o menos ya lo podemos sacar ¿verdad? finalizo votación venga finalizo votación y comparto resultados ok mensaje del miedo muy correcto la mayoría amenaza el miedo surge cuando me siento amenazado cuando creo que hay algo peligroso acordaos sistema rojo sistema de amenaza me conecta con el miedo ¿cuándo surge la tristeza? cuando siento que he perdido algo que era importante para mí cuando hay una pérdida de un ser querido de una relación de una expectativa de un proyecto cualquier pérdida la emoción primaria la emoción real lo que debería sentir es tristeza mensaje de la ira transgresión hay algo que no estoy dispuesta o dispuesto a tolerar hay algo que va más allá de los límites que yo estoy dispuesta a tener que tiene que ver con el autorrespeto y con el respeto mensaje del asco el rechazo hay algo que no quiero que quiero separar de mí que no puedo soportar de hecho esto es como muy visceral el asco no nos habla solo de cosas asquerosas entre comillas de cosas materiales no de una comida que esté en mal estado etcétera el asco nos habla muchas veces también de valores que no toleramos de situaciones que nos generan mucho rechazo etcétera más la sorpresa curiosidad querer explorar querer descubrir querer saber más en relación a eso que de repente te hace abrir mucho los ojos la boca porque lo que quieres es curiosear descubrir conocer más y la alegría ganancia algo que es importante para ti y que consideras que ganas dejo de compartir y vemos aquí el cuadrito que tenemos para todos el miedo me habla de amenaza me siento en peligro la tristeza de pérdida he perdido algo importante la ira de transgresión ha sobrepasado mis límites el rechazo de esto la curiosidad de quiero saber más y la ganancia de he obtenido algo que valoro algo que es importante para mí teniendo esto en cuenta vamos a nuestra voy a decir última práctica porque luego ya visitaremos nuestra última etapa e iremos cerrando y para esta última etapa vamos a decir que es una pequeñita práctica de visualización meditación nos va a llevar unos 10 minutillos no más de hecho igual un pelín menos vale entonces invitación es una práctica muy muy buena para esa situación con la que has conectado pues bueno trabajar un poquito con ello vamos a adoptar la misma postura que antes de manera que las dos plantas de los pies en el suelo palmas de las manos o penquito sobre el regazo meto un pelín el mentón hacia adentro visualizo imagino ese hilito verdad que une mi coronilla con el cielo que equilibra mi cuerpo y me conecta también a la tierra arriba abajo y yo estoy en el centro entre el cielo y la tierra y vas conectando con tu respiración ya sabes que no hay nada que conseguir no hay ningún lugar al que llegar simplemente conectar con tu respiración aquí y ahora tal y como está siendo en este momento desde ese lugar desde ese lugar tranquilo desde ese lugar sereno en el que vas conectando con tu respiración vas inhalando despacio vas soltando el aire poquito a poco y te invito a escanear tu cuerpo en busca de esa emoción esa emoción desagradable que anotaste hace unos minutos en esta webinar vamos a ir rastreándola en nuestro cuerpo haciendo una especie de escáner a ver donde siento que está donde la percibo voy a ir rastreando de pies a cabeza de cabeza a pie en busca en busca de la energía de esa emoción simplemente observándola simplemente deteniéndote ahí unos momentos cuando la encuentres no se trata de analizar no se trata de valorar simplemente de observar de percibir de sentir de sentir puede que la encuentres en tu estómago o en tu pecho o en tus hombros o en tu cabeza o vete tú a saber quizás está en tus manos en tus rodillas donde sea que encuentres esa energía esa sensación está bien detente ahí quizás lo percibas como un nudo o como una molestia o un dolor una energía localizada o simplemente como una emoción o como una memoria sea lo que sea está bien no se trata de buscar nada se trata de dejar que llegue ahí de mirarlo observarlo con el ojo de tu mente de tu corazón de sentirlo y te invito a decir internamente este mensaje emoción eres bienvenida aquí emoción sensación energía eres bienvenida a este lugar te doy la bienvenida y deja que crezca solo necesitas sostenerlo sostener esa emoción si en algún momento sientes que se hace demasiado grande que se desborda solo tienes que acudir a tu respiración para regular la intensidad de esa emoción llevando la atención a tu respiración si en algún momento sientes que esa energía es muy densa es muy pesada o te arrastra llevas unos momentos tu atención a la respiración regulando esa emoción y vuelves a llevar tu atención a la emoción sosteniendo ahí la atención y te invito a permitir que esa emoción se exprese para ti a preguntarle qué mensaje tiene para ti para qué está ahí para qué te ha estado acompañando este tiempo que es aquello que quiere de lo que seas consciente que es aquello que quiere que te permitas que te des que hagas cuál es ese mensaje saludable que tiene para ti y permite que venga lo que sea quizá una frase un pensamiento una imagen una sensación lo que sea está bien rastreas y se transforma en algo diferente a veces cuando localizamos una emoción en nuestro cuerpo y detienes ahí tu atención cambia de lugar se mueve se hace más grande más pequeña está bien simplemente te repites eres bienvenida aquí y escuchas el mensaje que tiene para ti ahora permítete acercarte acercarte internamente y abrazar esa emoción en cualquier expresión que haya escogido mostrarse ya sea como imagen palabra sensación y te invito a llevarle amor a llevarle luz a llevarle ternura te invito a agradecer ese mensaje que tenía para ti te invito a agradecer haber estado ahí tanto tiempo contigo para que te dieses el tiempo de mirarla de observarla de aprender y ahora te invito a despedirte de esa emoción esa energía de esa sensación que estaba ahí te invito a dejarla ir como las hojas en otoño cuando caen de los árboles sin esfuerzo permite que vuele libre hacia el lugar del que vino respira profundo y a medida que respiras puedes ir inhalando luz inhalando amor inhalando ternura para llenar ese espacio en el que estaba esa emoción ese espacio en el que solía estar esa sensación y simplemente sigues respirando visualizando esa luz esa ternura ese autocuidado hasta que oigas la campana y puedas ir volviendo vamos volviendo compañeros compañeras y voy a sacar un momentín una cosita que tenía por aquí que tiene que ver con bueno primero os voy a invitar a compartir a través del chat quien quiera hay veces que estas visualizaciones o estas meditaciones nos dejan en un lugar interno en el que no nos apetece compartir ahora si te apetece compartir algún mensaje que te haya traído la emoción como lo has vivido algo de lo que te hayas dado cuenta o quizás simplemente cual es tu sensación ahora después de esta pequeñita práctica pues será un placer escucharte mientras tanto voy a responder dos preguntas una que estoy viendo ahora y otra que no respondí antes que leí pero luego no me dio tiempo a responder ahora María nos pregunta si puede ser que esta asociación esta asociación que hemos hecho entre el mensaje de la emoción y la emoción no siempre sea así y si por ejemplo ante podemos sentir miedo ante situaciones de curiosidad fijaos la asociación el mensaje que trae cada emoción es el que hemos compartido de hecho todos los expertos estudiosos etcétera de la inteligencia emocional y de las emociones y la gestión emocional nos repiten lo mismo una y otra vez por lo tanto el cuadrito que hemos compartido es así ¿qué es lo que sucede? que el hecho de que sea así es así cuando mi respuesta emocional es sana acordaos de emoción primaria sana a veces ante el miedo acordaos de lo que decía antes yo cojo y ante una amenaza siento enfado pero esto quiere decir que para algunas personas no es así no quiere decir que algunas personas tenemos patrones emocionales insanos que no estamos gestionando la emoción de manera adecuada el ejemplo que trae María es muy bueno ¿por qué? porque la curiosidad que tiene que ver con la sorpresa antes os decía claro la sorpresa es una emoción neutra y es una emoción súper breve ¿vale? entonces la sorpresa de repente alguien te sorprende con algo tú te sorprendes pero luego esa sorpresa se va a convertir en otra emoción porque en función de que eso que te haya sorprendido te cause miedo te cause alegría te cause enfado porque te parezca una porquería esta sorpresa que te han dado o te cause pena te cause vas a sentir otra cosa entonces ahí lo que sucede es que habría dos emociones María habría sorpresa muy rápida neutra tal y rápidamente la sorpresa se convierte en otra cosa dependiendo de luego una vez que curios seas lo que descubres a partir de ahí eso es una cosa y otra cosa es que claro a veces el vamos a decir el patrón o el camino no es el que he descrito pero no no es el que he descrito porque haya para personas que sea distinto de una manera saludable sino porque tenemos patrones emocionales insanos todos los seres humanos algunos más otros menos ahora todos tenemos alguna heridita emocional todos tenemos algo sin sanar de nuestra infancia de nuestra juventud y eso hace que hayamos generado algunos patrones insanos y que haya personas que ante las amenazas se entristezcan otras que ante algo que transgrede tus límites tengan miedo porque no se sienten con la fortaleza como para hallarse y hacer frente a la situación entonces ¿qué es lo que necesitamos? entender cuál es el mensaje real que va asociado a esa emoción y empezar a permitirnos a darnos permiso para evitar todas las emociones de manera adecuada de manera sana de manera proporcionada y había otra preguntita antes de alguien que me preguntaba qué era la intuición cuando hablábamos de las emociones a diferencia de los sentimientos etcétera no recuerdo quién era pero alguien me decía ¿qué es entonces la intuición? la intuición es una capacidad los seres humanos de acuerdo a muchos mapas y modelos tenemos siete capacidades básicas siete capacidades innatas con las que nacemos ¿qué es lo que sucede? que a lo largo de nuestra infancia y adolescencia cuando vamos creando nuestra personalidad nuestro ego nuestra máscara con la cual vivimos en esta vida hay algunas de estas competencias innatas que vamos bloqueando y hay otras que no también en base a la cultura patrones familiares experiencias de vida etcétera 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 es una de estas capacidades innatas ¿qué sucede? que muchas personas tienen bloqueada la intuición y de hecho en nuestra especialización en inteligencia emocional trabajamos también precisamente en esta etapa seis en este tomar contacto y desbloquear nuestras capacidades innatas porque también tienen que ver con las emociones que habitamos más o menos y con esos patrones emocionales sanos o insanos que luego desarrollamos gracias a ti María por la pregunta porque tú la haces pero nos sirve a todos ¿vale? así que la intuición es una capacidad innata igual que la confianza igual que el gozo igual que la creatividad igual que otra serie de capacidades que no son emociones son capacidades de los seres humanos algunos las tenemos más disponibles otros menos pero podemos trabajar para tenerlas todas lo más disponibles posible venga pues voy con la etapa seis compañeros que estoy llegando al final y la etapa seis tiene que ver con tomar la vida con alegría y tomar la vida con alegría que es valorar todo lo que hay en nuestra vida tanto lo que nos gusta como lo que no tanto lo agradable como lo desagradable ¿por qué? porque a ver valorar lo bueno es fácil amigos ¿quién no valora lo bueno? la cuestión es valorar también lo que no nos gusta ¿por qué? porque es aquello que nos va a traer más aprendizajes si sabemos verlo desde este punto que llevamos compartiendo en este rato juntos ¿verdad? como aquello de lo cual puedo extraer una información que me permita crecer por lo tanto es parte de la experiencia de estar vivos agradecer todo lo pasado tanto lo que me gustó como lo que no porque todo eso ha permitido que hoy seas la persona que eres todo lo presente y todo lo que queda por venir aunque no sepas ni qué es porque eso que queda por venir te va a ayudar a seguir aprendiendo y a seguir desarrollando recursos y a volver a casa a volver a tu corazón y decir tomar la vida con alegría es decir sí a la vida decir sí a todo porque si dices sí solo a una parte lo siento pero no estás viviendo una vida plena por lo tanto construir a partir de quien estás siendo en cada momento y decir sí a todo lo que hay y aquí te traigo unas preguntitas que también puedes ir reflexionando y que puede haber ido surgiendo a través de esta conversación que hemos ido co-creando juntas y juntos ¿Quién eres hoy? Gracias a eso que has llevado contigo gracias a eso que has descubierto en esta pequeña visualización gracias a eso que te has preguntado que has escuchado y que has dejado qué es lo que quieres agradecer ahora qué es lo que quieres agradecerte ahora y qué nuevas posibilidades se van abriendo para ti a partir de este momento y con estas preguntitas compañeros y compañeras pues os dejo aquí una frase que para mí es muy muy poderosa que dice que lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es muy 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 poco importante comparado con todo lo que reside en tu interior ahora voy contigo si puedo Sandra vale porque no quiero perderos sin antes hablaros de que tenemos nuestra especialización en inteligencia emocional el despertar de la conciencia un curso aprobado tanto por la Federación Internacional de Coaching como por la Fundación de la Universidad de Alcalá próxima edición es un curso online comparte en tiempo real y parte a tu propio ritmo es un curso que empieza el 21 de septiembre lunes todos los lunes por las tardes para que por las tardes hora española para que podáis hacerlo tanto las personas que estáis en horario europeo como las personas que estáis en latinoamérica conectándoos por la mañana dos horitas y media todos los lunes por las tardes además de vuestro propio campus online con vídeos materiales cuadernos de aprendizaje manuales herramientas etcétera que a vuestro ritmo entre el 21 de septiembre y el 25 de enero vamos explorando profundizando y que luego todos los lunes en un grupo cerrado de máximo 16 personas donde todos nos podemos ver no como hoy vale que como somos muchos solo me veis a mí donde todos nos podemos ver podemos escucharnos podemos hacer parejas hacer grupos pequeños compartir herramientas prácticas dudas reflexiones etcétera ¿cuál es el precio del curso? 1290 euros ¿qué podéis hacer? estamos en la semana de puertas abiertas tenemos algunos descuentos especiales tenemos por aquí a Luciana Luciana si puedes poner creo que estás por ahí ¿verdad? hola hola a todas hola yo me enrollo ya no te preocupes tenemos por aquí a Luciana que su mail lo tenéis aquí luciana arroba creartecoaching.com también su teléfono para whatsapp cualquier cosita Luciana algo que les quieras compartir a los compis que el que esté realmente interesado que se contacte conmigo porque quedan pocas plazas hoy tuvimos un día muy intenso y la verdad quedan poquitas plazas así que aprovechar venga pues aprovechar que ya nos queda nada y es cierto que quedan muy poquitas plazas gracias por decirlo que a mí se me había olvidado Luciana dicho esto que tenemos por aquí vale voy a sacar para hacernos nosotras una idea de cuánto trabajo nos vais a dar vale vamos a sacar un pequeñito sondeo muy muy rápido sobre vuestro interés en aprender más sobre esta materia ¿no? entonces quienes queráis realizar la formación podéis votar no sabéis chicos simplemente es para hacernos una idea de bueno pues qué porcentaje podemos tener ya la idea de oye pues mira me interesa mucho y tal cuántas cuántos necesitáis pues hablar con Luciana o con alguna persona del equipo para resolver alguna duda antes de decidiros y cuántos cuántas sentís que todavía no es vuestro momento vale es más que nada para hacernos nosotros así una idea de porcentajes venga veo que esto se sigue moviendo un poquitín finalizo votación chicos chicas a ver a ver si hay alguien más que quiere votar venga finalizo votación hay aquí un porcentaje de personas que parece lo tienen claro contactáis con Luciana esta semanita vale personas que necesitáis resolver alguna dudilla así que aquí tenemos trabajo para resolver esas dudas y personas que sentís que aún no es vuestro momento sabemos que seguimos comparto resultados que no lo he hecho disculpadme sabemos que seguimos con la semana de puertas abiertas mañana iniciamos con una entrevista muy bonita a las 11 de la mañana ahora española con dos ex alumnas nuestras que precisamente han hecho este curso de inteligencia emocional Isabel y Ruth y que nos van a hablar de la unión entre el coaching el yoga las dos son profesoras de yoga etcétera entre el coaching el yoga y el mindfulness así que quien esté interesado en cualquiera de estas materias y en cómo se unen pues estas compis han desarrollado su propio proyecto profesional y son bellísimas dicho más pues luego por la tarde tenéis un webinar muy bonito con Jorge Lugri sobre la práctica de la meditación y cómo llevarla al día a día y más tarde tenéis descubre la PNL con José Luis Yañez un taller de dos horas como estos que llevamos haciendo a última hora de ayer y de hoy así que chicos chicas hashtag ya sabéis crearte spa 2020 cualquier cosilla que queráis compartir dejo de compartir y compartir ¡Gracias!